Ahí está, listo señores, vean nada más, adentro, 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 adentro del agua, disfrutando aquí con todos, mira nada más, que chulada, eh, mira nada más, que chulada, ahí está, para que vengas aquí a Huatulco, a divertirte un rato, a comer mariscos, a pasear en lancha, tráete tus gogles, tráete tu protector, tráete tu snorkel, si quieres ver ahí a los pescaditos en el fondo del mar, pues esta es una muy buena alternativa, si, vente por la nueva super carretera de Oaxaca, Puerto Escondido, ya está prácticamente lista, el que te gusta 80, 85%, son detalles lo que faltan, pero ya es transitable, era nada más, que chulada, no se te olvide, suscribirte al canal, de Lick Taxi a Casa, becas y más, eh, el canal de apoyos mexicanos, Nación Bienestar, y Taxi Gratis Rover, síguenos en la página de Facebook, como Lick Taxi a Casa, ahí estamos hablando de todos los programas, vamos a meternos al agua, a ver cómo se ve aquí, ahí está, abajo del agua, sale, pues señores, no se les olvide, compartir el video, dejar en la cajita de los comentarios, tu duda, tu pregunta al respecto, y aquí seguimos informando para todos ustedes. Listo, avienta mi gato, por favor, no, avíme, avíme, Hashtag, nada más, yo veo, ¡Yo veo! Si, yo vine allá, de hecho, vine a cenar en Guajata con chocolate mayocano, y a pan en Cacomilla. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! A mí me tienes que dar al anda, porque luego ahí está. ¿En de canela ya? Sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, está terminada! ¡Ya viene mi día! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Abueno! ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? El día de hoy tuvimos el gusto, el agrado de conocer a un seguidor como ustedes. El señor Ezequiel. Comenta a la gente dónde estamos. En Bahías de Huatulco, Oaxaca. Bahías de Huatulco, Oaxaca. Muchas gracias. Un seguidor. Y que de hecho está en el grupo de Whatsapp. ¿Verdad? La League Taxi a casa. Ahí estamos. Dígale a la gente. Invítalos a que vengan a Huatulco. Es que Huatulco es preciosísimo. Tenemos nueve bahías. Y 35 playas. Entonces, es hermosísimo. Bahías de Huatulco. Entonces, pueden venir y con gusto los atendemos. Pues ya lo escuchó. Efectivamente. Y de hecho, si tú eres seguidor del canal. Ya abrimos la placa. Hoy en Huatulco. A la de un millón de suscriptores. Y gracias a ustedes. Pues bueno. Algo que le quiero decir a la gente que nos está viendo. Vamos a ver si quieres. Muchas felicidades. Y un abrazo para todos. Muchas gracias. Cuídense señores. Bye. Hasta luego. Desde la estación del ADO en Huatulco. Hospedados en el hotel AM Hotel y Plaza. Aquí abajito se encuentra el Octo. Y pues bueno. Esta es una panorámica. Estamos en la alberca. Vean nada más. Desde aquí. Alcanzamos a ver. La estación del ADO. Aquí en Huatulco. Ya no hace tanto calor. Por aquí tenemos al lado. La casa de las Tlayudas. Y mira. Aquí seguimos. Todavía. Divirtiéndonos. Chulada eh. Chulada. De lugar. En Huatulco. En el estado de Guajarta. Muchos autobuses que vienen desde. Jukila. Jukila está a cuatro horas. Ir a las camionetas. De Huatulco. Rápidos. De. Que dice aquí. De Pochutla. La camioneta con aire acondicionado. Y mira. Ahí está eh. Al cien. Nos invitaron. A un antro. Las papayas o la papaya. Aquí en Huatulco. Sale. Eh. Pan francés. Pan francés. Señores. Desde Terracota. Vean nada más. Que chulada. Que chulada eh. Queso. Naranja. Y piña. Algo así me dijeron. Coco. Ahí está. Mira el coquito. Vamos a probar. Sale. Aprovechito. A la gente. Estamos totalmente. En Huatulco. Disfrutando. De nuestras vacaciones. Enchiladas. De mol. Tacos. Dorados. Tazaco. Para. Minado. Y molotes. Tazaco. Oh. a ver mi amor a ver mi vida tacos dorados tacos dorados tacos 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 y para no variar de mole en tiradas de mole negro vean nada más agua de maracuyá fresa con mango y una copita